Ahi va la otra, ahi va a salir a verde Te llevan los moraches, te llevan los moraches Te llevan los moraches, te llevan los moraches Te llevan la otra esa, no? Va a salir esa yo creo ... Me agarra bueno una vez Va a salir a esta cara, va a salir a sol Va a salir, va a salir Va a salir, va a salir Va a salir, va a salir 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 Va a salir